Primero de septiembre de 1998, Beaverdam, Kentucky. ¡A luchar! Bienvenidos a Base Mental. Una competencia de lucha mediocre que congrega a bellas mujeres aceitadas que pelean como gatas locas. El premio era un poco miserable. ¡Un premio de 500 dólares! Pero era una manera de incursionar en el más lucrativo mundo de la lucha femenina profesional. Es un ambiente muy riesgoso. Le confiamos nuestra vida a alguien y viceversa. Pero una vez adentro es muy interesante. Casi ni pensamos que podríamos matar a alguien o que podríamos matarnos. La luchadora más temida del circuito era Mariah. Era muy conocida por jugar sucio. Y al público del Bajo Mundo, le encantaba. Mariah despachó a su primera oponente sin respetar el reglamento en absoluto. No morder. No apretar los ojos. No tirar del cabello. A continuación, Samantha. Es una luchadora de huesos fuertes que busca venganza. Estuvo a punto de vencer a Mariah en su último encuentro. Mariah no se arriesga y empieza con un golpe no reglamentario bajo la cintura. Luego de hacer todas las trampas posibles, Mariah está lista para despachar a Samantha. Pero, perdió el equilibrio. Y así le hicieron sonar la cabeza. ¿A quién se le ocurrió ponerle una punta a la campana? La punta afilada de la campana antigua se incrustó a través del hueso temporal. Y así rompió los vasos sanguíneos y perforó el cerebro. Un objeto que se introduce unos tres o cinco centímetros puede causar la muerte. A nadie le gustan los tramposos. Salvo en el resbaloso mundo de las luchadoras aceitadas. Mariah estaba lista para eliminar a su última contrincante. Pero en cambio quedó... Tiesa. Número 242, muerte resbaladiza.